Un aura de misterio envuelve al Meri Celeste desde hace más de un siglo. A la deriva en el Atlántico, como un barco fantasmamecido por las olas, este bergantín mercante estadounidense se convirtió en un enigma que desafía la lógica y alimenta la imaginación. Su tripulación, tragada por el mar sin dejar rastro, ha dado lugar a un sinfín de teorías que intentan desentrañar el secreto que oculta. Construido en 1861 en Nueva Escocia, el Meri Celeste surcaba los mares, su destino, Génova, Italia, un viaje que prometía ser tan rutinario como las olas que rompían contra su casco. Al mando del capitán Benjamin Briggs, un hombre curtido por la sal y la experiencia, la embarcación zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872. A bordo, además de la tripulación, viajaba la esposa del capitán, Sara, y su pequeña hija de dos años, Sofía. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío ni de la tripulación. Un mes después, el 5 de diciembre, los tripulantes del Dei Gratia, un barco canadiense, indicaron que entre el archipiélago Azores y la costa de Portugal, observaron a lo lejos un barco, fantasma, a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia entre la niebla. El Dei Gratia se encontró con el Meri Celeste. La niebla se disipó lentamente, revelando un barco que parecía a punto de contar una historia terrible. Las velas, harapientas como las vestiduras de un fantasma, parecían implorar auxilio. La escotilla principal, abierta como una boca que murmuraba secretos indescifrables. Un escalofrío recorrió la tripulación del Dei Gratia al abordar el navío errante. También se dice que al descender a la bodega, se encontraron con casi un metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante, en un barco del tamaño de Meri Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de seis meses. A bordo, un escenario desconcertante, las pertenencias de la tripulación yacían intactas, como congeladas en el tiempo. Un diario abierto, una taza de café a medio beber, la muñeca favorita de Sofía en el suelo del camarote. Un barco fantasma con la vida a punto de estallar, pero sin un solo rastro de sus habitantes. La única presencia, un silencio ensordecedor que aullaba con la fuerza de un huracán. Las investigaciones oficiales no lograron descifrar el enigma. El cargamento intacto, la falta de señales de lucha, la ausencia del bote salvavidas, todo se sumaba a un rompecabezas sin piezas. La única certeza era el silencio, un silencio que rugía como las olas contra el casco del meri celeste. Las teorías proliferaron como algas en un naufragio. Un motín sangriento, un secuestro por piratas, la furia de un monstruo marino, la abducción por seres de otro mundo. La imaginación humana tejía historias tan intrincadas como las olas que mecían el meri celeste. A 150 años de su misteriosa desaparición, el meri celeste sigue navegando en las aguas de la incertidumbre. Un susurro en la niebla que nos recuerda la vastedad del océano y los límites del conocimiento humano. Un enigma que tal vez, como las estrellas en la noche, esté destinado a permanecer indescifrable. En las tabernas de marineros, el meri celeste se ha convertido en una leyenda. Una historia que se cuenta al calor de la lumbre, con un dejo de temor y fascinación. Un recordatorio de que el mar, con su belleza implacable, también guarda secretos que jamás serán revelados. Pero el meri celeste es más que un simple misterio. Es un símbolo de la fragilidad de la vida, de la inmensidad del universo y de la capacidad de la imaginación para convertir lo inexplicable en leyenda. Su historia, tan real como fantasmagórica, nos invita a navegar por los mares de la incertidumbre, a explorar los límites de lo conocido y a aceptar que el misterio, a veces, es la única respuesta. El meri celeste es una invitación a la aventura, a la reflexión y a la fascinación por lo desconocido. Un barco fantasma que, a pesar del tiempo, sigue susurrando su historia en la niebla, una historia que nos recuerda que el mar, como la vida misma, está lleno de enigmas que esperan ser descubiertos. ¡Gracias!